En Radio Latina 104.5 hemos vivido las emociones del Mundial en Brasil. El domingo 29 de junio, Nelly Zanoja y el equipo de Radio Latina estuvieron presentes en la Quinta Grill para presenciar el partido entre México y Holanda, un partido que hizo historia. El evento fue presentado por Toyota. ¡Vayamos juntos! Desde muy temprano, los aficionados del tri llegaron vestidos de verde y listos para apoyar al equipo de todos. Nelly y el equipo de Radio Latina fueron acompañados por un par de bellas bailarinas brasileñas que bailaron samba y amenizaron la gran fiesta con sus ritmos cadenciosos. Las caras de los aficionados fueron pintadas con la bandera mexicana en los rostros de algunos de los fans muy apasionados por el fútbol. Cortesía de Radio Latina Los fieles seguidores del conjunto tricolor nunca perdieron las esperanzas y echaron porras hasta el final. Lamentablemente, el marcador final no fue a favor de México, pero todos los presentes se divirtieron a lo grande en la Quinta Grill con Toyota. Y efectivamente, no era penal. Así se festeja el Mundial en Radio Latina. Te esperamos en nuestro próximo evento. ¡No faltes! De mis amores a italianos, españoles, colombianos. Todos te chen. Gracias.